¡Vamos! Soy mayor y le tengo vicino Con un porrón me la paso a pipar Con un porrón me la paso a pipar Me gusta mi puma y como me gusta Me gusta mucho, me gusta mi puma y como me gusta Me gusta mi puma y como me gusta Me gusta mi puma y como me gusta Lo que me besa Llevar una vida muy grande A mi solita el cielo hacia adelante Desde que hay el dueño a la vida Y ahora, con la gente y sus padres Todos los tiempos delante Y un niño lo tiro a la cima ¡Ahí! Quiero hacer un bacán Y ser un bautito en congelo ¡Aquí! ¡Aquí! Quiero asminar la alegría Y el dueño a la poquita ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 Quiero ser una macaleja y mirada que nunca me toca Quiero ser una macaquejera y volar, ni sensationo Quiero ser una macaquejera y mirada que nunca me toca Quiero ser una macaquera y mirada que nunca me toca y ahora que ya soy yo y me entiendo mis hijos con un coro y me la paso mi paz y con un coro y me la paso mi paz y con un paro me la paso mi paz y con un paro me la paso mi paz y con un coro y me la paso mi paz y con un coro y me la paso mi paz y con un coro y me la paso mi paz y con un coro y me la paso mi paz y con un paro y me la paso mi paz y con un coro y me la paso mi paz y con un coro y me la paso mi paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!